Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustias te acompañó, que dolores viejos cayó. Para recostarte a rodear en el canto de las caráculas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caráculas marinas. Te vas al poncino con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños dormida alponsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de aldaz y de coral. Y fosforescentes, caballos, maridos, harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no triza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que veí. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños dormida alponsina, vestida de mar. Y agariza en paz, cáriles que están en paz. Y agariza 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 en paz.